Dice la leyenda que Sony es Sony. ¿Será verdad eso o rompemos el mito? Saludos digitales para todos. Hace exactamente 4 años me compré un Smart TV Sony Bravia modelo X805E de 55 pulgadas. En ese momento me costó unos 3 mil soles, lo cual no era barato, ya que un año después me compré un Smart TV TCL del mismo tamaño por menos de la mitad que eso. Pero los pagué, porque como dicen, Sony es Sony. Y es verdad, es una marca que tiene una muy buena reputación, con un índice de falla bajo, pero que también se da, porque como les comenté en mi video anterior, en todas las marcas sucede. Este video que verán lo grabé hace unos meses, pero llegaron tantos proyectores que no me dio tiempo a editarlo. Por eso hoy veremos si realmente Sony es Sony, como dicen, y qué tal es la calidad interna de sus Smart TV. Pero antes suscríbete, regálame un like y deja tu comentario, quiero mi Tronmark Band, porque sortearé en octubre este Tronmark Band entre todos aquellos que cumplan esos simples requisitos. Ahora sí, vamos al video. Todo empezó hace unos meses cuando justo me disponí a leer, y Rick llegó con una propuesta. ¿Qué tal si abres tu Smart TV Sony para ver cómo está hecho y qué tal es su calidad? Bueno, ante ese pedido de mi peludo amigo, no me podía negar. Y por eso retiramos el Smart TV de la pared y lo pusimos sobre mi cama escritorio, para cuidar de no rayar la pantalla. Sony siempre ha sido una de las marcas líderes de la industria electrónica, y en Smart TV goza de un buen prestigio debido a la calidad de su hardware, sobre todo cuando lanzó su línea Bravia. Aunque no puedo decir lo mismo de su software, porque Sony no diseñó ni desarrolló un sistema operativo propio eficiente para sus Smart TV. Y como desarrollar un sistema operativo propio es una inversión millonaria, Sony prefirió adoptar Android TV. Claro, pagando regalías a Google para estar completamente certificado, y eso actualmente es uno de sus mejores aciertos. Como en la gran mayoría de Smart TV gama media para abajo, la tapa que cubre la electrónica es de plástico, y retirarla es muy sencillo. Y ahora sí tenemos a la vista todas las tarjetas. Desarmar un Smart TV no es un proceso complejo, pero sí riesgoso. Muchos objetos de la naturaleza almacenan cargas eléctricas en su superficie, y eso se llama electricidad estática. El ejemplo más conocido de eso son las nubes. ¿Y qué pasa cuando se libera esa carga? Se produce un rayo, ¿verdad? En el caso de los humanos, la electricidad estática se almacena en la superficie de la piel, y en condiciones favorables de clima seco, viento, fricción, calzado aislante, etc., esta carga puede llegar a varios miles de voltios. No te matará porque el voltaje no es corriente, pero sí te dará un buen sacudón al momento de descargarse. Si tienes mucha electricidad estática en tu cuerpo y tocas una tarjeta electrónica, podrías quemar los circuitos integrados, cuyo principal componente, el transistor MOS, se le perfora a su canal por efecto del arco eléctrico, por eso debes descargarte antes de tocar. Lo ideal sería usar una pulsera antiestática como esta y conectarla a una toma de tierra, pero como no tengo, otra opción más barata es tocar superficies metálicas y quitarse el calzado para descargarte al piso, y normalmente así lo hago por prevención. Está claro que el equipo tiene que estar completamente desconectado, ¿verdad? Por sentido común nomás. Este es un Smart TV Sony Bravia que pertenece a la serie X80, y cuyo código de modelo específico es XBR55X805E. El interior de la serie de Smart TVs Bravia X80 se ve muy bien construida, con la separación requerida entre la alimentación y el procesamiento, con una salida de sonido estéreo de 20 watts de potencia y altavoces integrados en pequeñas cajas acústicas con salida reflex. Si observamos con más detalle podrán ver cuatro tarjetas de circuitos, que es lo típico en la mayoría de Smart TV. De estas tarjetas, una de las que causa más problemas es precisamente la que no se ve aquí. El módulo de interfase a la pantalla LCD o también llamado T-Con, y es el encargado de procesar el video para que la pantalla LCD lo pueda interpretar a nivel de píxeles. Como ves, Sony lo fabrica correctamente blindado para evitar las interferencias, a diferencia de mis otras Smart TV más baratas que no tienen blindaje y están más expuestas. La tarjeta de alimentación es una fuente switching, que genera varios voltajes para todo el Smart TV. Tiene filtro de entrada EMI y varios componentes con disipador de calor. Una vez más, es mejor tarjeta que las de mis otros Smart TV más baratos. La tarjeta madre o tarjeta principal de este Smart TV está muy bien diseñada, aunque a estas alturas ya no es tan moderna debido a que tiene varios años en el mercado. Aún así, vamos a revisarla un poquito más de cerca. Como ven, integra todas las conexiones físicas del Smart TV, y también a su poderoso procesador que está debajo de este disipador blanco y donde corre el sistema operativo. Lo retiraré para conocer de primera mano los chips más importantes que usaba Sony en sus Bravia serie X80. Esto es muy curioso ya que este disipador no es común. No es aluminio ni tampoco es de metal. Es una especie de cerámica especial de alta transferencia térmica. No había visto antes un disipador así. Y si Sony lo ha implementado, es que quizás ha encontrado mejores beneficios térmicos en él. Y aquí tenemos el cerebro de este Sony Bravia donde corre Android TV. Y aquí se puede observar por qué lo es. Además, todos los demás subsistemas convergen hacia él que es el centro principal de procesamiento. Ya que integra el MediaTek MT5832, un poderoso procesador gama media en su momento, porque luego fue desplazado por su hermano mayor, el MT5932. Además integra su propio disipador metálico circular, lo que facilita la transferencia de calor hacia su disipador. Muy cerca al procesador hay 5 chips RAM de 512 megas, o sea 2.5 GB de memoria RAM y una memoria flash de almacenamiento de 16 GB. Y lo sé porque hice mi tarea, y el código de esta SK Hynix así me lo demuestra. Incluso aquí pueden ver cuánto le cuesta a Sony cada uno de estos chips de memoria original. Limpiaré con cuidado este disipador, y me disculparán, pero ahora sí voy a presumir. Y es que soy de los poquísimos usuarios que le cambia la pasta térmica al procesador de su Smart TV cada 2 o 3 años. La verdad que esto no es obligatorio, pero estoy seguro que esto ayuda muchísimo a una mejor disipación y por lo tanto al mejor desempeño y fluidez de un Smart TV. Pero no te apures, porque estoy trabajando en un video de cómo debes darle mantenimiento básico y profundo a tu Smart TV. Así que espéralo próximamente. Creo que estuvo interesante el viaje por el interior de un Sony Bravia típico de la serie X80. Está claro que no es la última tecnología, ya que este Smart TV fue lanzado hace unos 6 años. Pero si tienes un Sony de esa época, ya puedes darte una idea de su construcción interna. Además, sus funciones en este momento ya no son revolucionarias. Por ejemplo, solo integra Wi-Fi 4, ni siquiera E5. El protocolo Bluetooth es antiguo. Y lo peor es que el sistema operativo sigue siendo Android TV 9, igual que cuando lo compré. Por lo demás, sigue funcionando bien y es muy fluido. Y como lo veo, parece que tiene para varios años más. Ahora lo volveré a colgar a la pared y lo probaré para verificar que no lo malogré y que sigue funcionando bien. Y como ven, este Smart TV Sony Bravia X805e sobrevivió perfectamente bien a este mantenimiento. Menos mal. El Sony Bravia X805 tiene un diseño elegante, construido en aluminio, con filos metálicos y logotipo plateado. Es un auténtico Smart TV con resolución 4K. No solo porque sus imágenes así lo demuestran, sino porque a nivel hardware, el procesador envía 8 pares diferenciales a la tarjeta T-Con. Que es un requisito fundamental de la resolución Ultra HD. Sé que esto es un poco más difícil de entender, pero cualquier técnico sabrá que es verdad. Recuerda que los píxeles son puntos en una matriz formadas por filas y columnas y su densidad determina la resolución. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar esta carita feliz en una matriz de 400 píxeles ordenada en 20x20, lo mejor que obtendríamos sería esto. Si la matriz fuera de 1600 píxeles, o sea de 40x40, la carita sería así. Y si fuera de 40.000 píxeles, o sea de 200x200, la carita sería así. Por eso que a mayor cantidad de píxeles, mucho mejor la resolución. En 4 años, este Smart TV ha mantenido su fluidez. De eso no me puedo quejar. Procesa las imágenes en varios formatos y en HDR, aunque obviamente mejor lo hace en 4K. La calidad de las imágenes sigue siendo muy buena como la primera vez y no he encontrado píxeles muertos aún. Mirando desde los bordes tiene buena apertura y el ángulo de visión también es bastante bueno. La calidad de la pantalla es buena en parte debido a que su panel es de tecnología IPS y así lo he encontrado en varios foros. Los paneles IPS son más habituales en monitores actuales y normalmente sus píxeles tienen esta forma como de flecha. Pero verifiquemos eso con ayuda de este microscopio digital. Lo pondré muy cerca a la pantalla para grabar lo que estoy mirando. Y como ven, en esta grabación del microscopio, efectivamente la Sony Bravia X805e tiene un panel IPS. Claro que ahora hay pantallas más modernas como las OLED, pero aún así las IPS se venden mucho. Por lo tanto, sigo satisfecho con la calidad de las imágenes en este Smart TV. Con respecto al sonido, la potencia es muy buena para cualquier sala mediana y la calidad en general es regularmente buena. Suficiente para el uso normal de un Smart TV. Pero de todas formas, para obtener mejor calidad, no estaría mal complementar este Smart TV con una barra de sonido Bluetooth como esta. Luego de esta inspección de hardware y de confirmar de primera mano la calidad de este Smart TV, ahora puedo decir con toda confianza que conozco bien las especificaciones de un Smart TV Sony Bravia de esta serie. Listo Rick, cumplí tu pedido. Ahora yo te pido a ti que a partir de ahora te portes mejor. La calidad del hardware de Sony es excelente, pero también va en relación directa a la serie de la marca. La serie E80 que he revisado no es la misma que la serie A80 y tampoco a la más reciente serie X90. La calidad no solo de la tarjeta electrónica, sino de sus materiales se nota y se siente robusta. Las placas metálicas son galvanizadas y anticorrosivas y en 4 años de funcionamiento no encontré ningún signo de oxidación. Y eso es bueno porque yo vivo cerca a la playa. Por calidad, confiabilidad y prestigio de su nombre, la marca Sony es cara. Pero aún así hay mucha gente fiel a esta marca. Prefieren gastar un poco más, pero quieren sentir ese respaldo de su marca favorita. Y yo los apoyo, porque cada uno mide su presupuesto y hace con él lo que mejor le parece. Pero eso sí, nada los excluye del fatal índice de falla que tienen todos los dispositivos del mundo, y cuyo promedio en Smart TV es del 2%. El índice de Sony es más pequeño, al menos del orden del 0.8. No diría que es la mejor marca, pero sí que son muy confiables. Y seguramente en los comentarios voy a encontrar gente molesta porque su Smart TV Sony les duró muy poco. Y es que de cada millón de dispositivos lanzados, varios miles van a fallar inevitablemente. No renieyes de la marca porque a todas las marcas les pasa, algunas más y algunas menos, y todo depende del índice de falla. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y poner tu comentario Quiero mi Tron Mars Band para participar en octubre por este altavoz Bluetooth. Y pronto se viene una notición con la rifa Tej de Javi. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.